Hola a todos, te hago la guada de inmigración, Héctor Quiroga, guau, Quiroga en todas las redes sociales. Muchas gracias por las personas que nos siguen trayéndote este resumen semanal de noticias más importantes, noticias migratorias que nos afectan a todos. Este es el resumen de la semana 42 y ya estamos a menos de tres semanas para llegar a las elecciones de presidente. Entonces, una semana importante. El puño de hierro del presidente Trump contra los inmigrantes ahora que... Seguimos con las polémicas, las palabras que habría dicho el presidente Trump. Y la implementación de un sistema de inmigración basado en méritas. Empiezo con la primera noticia que me parece crítica. Viene desde el noveno circuito de los Estados Unidos en donde la corte de apelación le dice al presidente Trump sostiene que no puede él utilizar fondos de emergencia para construir el muro. Sabemos que quiere construir el muro por lo que es Texas, Arizona, California y Nuevo México en la frontera sur de los Estados Unidos para evitar que las personas puedan pasar. Él ha intentado hacerlo por diferentes, por el Congreso. Lo ha intentado hacer con un nuevo plan que no le salió. Lo intentó hacer por orden ejecutiva. Y ahorita lo intentó hacer con una emisión de una orden, digamos, de poderes de emergencia. A veces también metidos por lo que es el COVID para saber si él puede también soportar este tipo de situación. Sabemos que lo está intentando una vez más a tres semanas de la elección. Creemos que de pronto es para que él continúe diciendo que está intentando cumplir con su campaña, con sus promesas de la campaña anterior y lo sigue prometiendo de esta forma. Entonces es importante saber que la corte de apelación, una decisión de dos a uno, recordemos que los jueces de apelación son tres. Se anticipa de todas formas la apelación del gobierno, de la contraparte al gobierno de la Corte Suprema, a ver si la Corte Suprema puede tomar este proceso y definir si se puede o no se puede. Pero pues sabemos que de todas formas, estando tres meses de la elección, va de todas formas a mirar la corte de las elecciones, realmente quién va a quedar como presidente para ver si esto tiene relevancia o no. Bueno, la siguiente noticia también del noveno circuito de los Estados Unidos, en los cuales la corte ratifica que ICE falló en la protección de personas detenidas y tenerlos expuestos a la pandemia, al COVID-19, me parece una decisión importante. Recordemos que ya habían ratificado casi a 1.300 individuales, personas que son parte de la clase de acción en la cual pueden demandar al gobierno por su falta de protección, como debe ser. Esto le manda un mensaje muy fuerte a ICE, que de todas formas tiene que proteger a las personas, ya sean niños. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando de cómo no pueden tener a niños en hoteles privados sin supervisión como cárceles de detenimiento de menores, ¿no? Entonces tiene que ser establecido. Esta nueva apelación, esta nueva corte, dice exactamente que sí, que realmente ICE falló en su protección de personas detenidas, la mayoría de ellas en centros de detención migratorios, la mayoría de ellas que son hispanos, latinos, y nos están exponiendo al COVID-19 innecesariamente. Recordemos que esto es un concepto constitucional de lo que dice que realmente no podemos ser expuestos a lo que es un castigo cruel o inhumano y ser expuesto a una enfermedad o a una pandemia lo es. La última noticia viene desde el Congreso. Congresistas están demandando y trayendo bastantes denuncias en contra de la acción de lo que es el Departamento de Homeland Security en otros países, en países extranjeros. En este caso se están refiriendo a personas que fueron detenidas, ¿sí? Hondureños detenidos en Guatemala porque venían a pedir asilo a los Estados Unidos. Recordemos que por convenios internacionales un país no puede ejecutar órdenes en territorio extranjero. No tenemos la facultad, la jurisdicción de llegar a otro país como lo es Guatemala para detener a personas de ningún otro país. Entonces me parece una importante denuncia, es una denuncia, no ha llegado una corte en este momento, sin embargo que los mismos congresistas estén trayendo este tipo de problemas a la sala del Congreso de los Estados Unidos también manda una muy buena señal que de todas formas como poder políticos los hispanos, los latinos, ya sean hondureños, guatemaltecos, son importantes para el país porque también están ayudando a construir un mejor Estados Unidos. Entonces me parece importante saberlo, vamos a estar siguiendo estas denuncias a ver si llegan a tener algún tipo de fuerza, pueden llegar o a la Casa Blanca o a una corte como las que han llegado al noveno circuito. Me han parecido unas buenas noticias las que dijimos el día de hoy, donde el noveno circuito realmente establece cuál es la ley y qué puede y qué no puede hacer. La administración, qué puede y qué no puede hacer. ICE y el Departamento de Homeland Security. Bueno, aquí está el resumen de noticias de la semana 42, el cuarto cuarto del año de los 2020. Me parece importante que ustedes compartan. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.